¿Qué es la genética? ¿Qué le parece mucho a otro familiar que tiene? Bueno, esto sucede por la herencia genética, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de continuar, tenemos una actividad de inicio. Van a abrir su libro en la página 158 y hay que llenar esa tabla que viene ahí. Piensen en su familia y las características de sus hermanos, de sus papás y las suyas. Y hay que escribir esas características y escribir en la otra columna quiénes poseen esas características. Ejemplos de características pueden ser cabello rizado o el cabello lacio, los ojos, su color de ojos o el tamaño de los ojos. Las cejas si son muy pronunciadas, el tono de piel, cualquier característica que noten en su familia. Les aconsejo que pausen el video hasta ahorita en lo que realizan la actividad y lo reanuden después de terminar la actividad. Ok, una vez realizada la actividad, pues vamos a iniciar con el tema. Durante la historia de la vida en el planeta Tierra se han dado varios cambios en los seres vivos, lo que ha permitido el desarrollo de una gran diversidad biológica. Este fenómeno ha sido estudiado por muchas personas y se ha encontrado en los individuos características que a pesar de estos cambios permanecen a lo largo del tiempo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se transfieren las características de una generación a otra? Pues bien, veámoslo. Por medio de la reproducción, cada ser vivo recibe de sus padres la información que determina gran parte de sus características y a su vez las transmite a sus descendientes. A este mecanismo de transferencia de características se le conoce como herencia. Desde la antigüedad existió la inquietud de saber por qué los hijos se parecían o no a sus padres y por qué en las especies vegetales y animales domesticadas por el ser humano podrían transmitirse determinadas características a las siguientes generaciones. El monje austríaco, Gregor Mendel, se dedicó a analizar y explicar las características de los seres vivos. Por ello, es considerado el padre de la genética, rama de la biología encargada del estudio de la herencia de las características de una generación a otra. Veamos entonces la herencia mendeliana en seres humanos. En la especie humana, los hijos suelen parecerse a sus padres. Existen características altamente heredables, como los hoyuelos en las mejillas. De manera que si ambos padres los tienen, es muy probable que los hijos los tengan. Es decir, se trata de caracteres dominantes. Otros caracteres no son dominantes, pero se heredan y algunas veces se expresan, pero no siempre. Por ejemplo, los ojos azules son menos frecuentes que los ojos verdes. A estos se les llaman caracteres recesivos. Este fenómeno fue estudiado a profundidad por Gregor Mendel, quien en 1866 dio a conocer sus estudios realizados con plantas de chícharos. Para ello eligió plantas que daban chícharos lisos y otras que daban rugosos. Cruzó ambos tipos de planta y vio que los chícharos resultantes solo eran lisos. Al cruzar esta nueva generación de plantas, descubrió que había tanto rugosos como lisos, en cierta proporción, que se repetía en sucesivos experimentos. A partir de ahí determinó que hay caracteres que se manifiestan siempre por ser dominantes y otros que lo hacen en menor proporción por ser recesivos. En la página 160 se muestran las siguientes tablas de caracteres dominantes y recesivos. Por ejemplo, el cabello oscuro es un carácter dominante, mientras que el cabello claro es recesivo. Esto quiere decir que es más común que las personas hereden o manifiesten cabello oscuro que claro. El cabello rojizo también es un carácter recesivo. El cabello lacio es recesivo, mientras que el cabello rizado es dominante. Y la calvicie prematura también es un carácter dominante. En cuanto a los ojos, los ojos cafés son dominantes, mucho más que los azules y los grises. Y los ojos verdes son más dominantes que los azules y los grises. Las orejas pueden existir con el lóbulo libre o el lóbulo unido. Y el lóbulo libre es un carácter dominante, mientras que el lóbulo es recesivo. Los labios gruesos son carácter dominante y los labios delgados, recesivos. Poder hacer taquito la lengua. Este es un carácter dominante. Hay personas que no lo pueden realizar y es porque manifiestan un carácter recesivo. Tener cinco dedos en las manos a aquellas personas que tienen polidactilia, que es cuando tienen más de cinco dedos. O los dedos cortos son un carácter recesivo, mientras que los dedos de tamaño normal o alargados son dominantes. La hipertensión también es un carácter dominante. La audición normal y en el tipo sanguíneo los tipos RH positivos son dominantes, mientras que los RH negativos son recesivos. Bueno, a continuación les pido que hagan la actividad de la página 161, únicamente ese punto que viene debajo de las tablas. Las tablas que les acabo de presentar están en su libro y hay que analizarlas. Y a partir de los resultados de la actividad de inicio, determinen cuáles características mendelianas poseen tú y tus familiares. Investiga otras características humanas que sean mendelianas y pues haz el mismo ejercicio. Para expresar los resultados hay que realizar una tabla como la que viene en el ejemplo, donde incluyan a los integrantes de la familia, a todos los integrantes de la familia, las características mendelianas y pues analicen para cada integrante si tienen cabello oscuro, lacio, ojos verdes, dependiendo de la característica que estén analizando. Al final hay que analizar cuáles caracteres recesivos se manifiestan en su familia y cuáles caracteres dominantes se manifiestan en su familia. Nos vemos chicos, hasta luego.